Cantineros silbatragos Cantineros silbatragos Y ahora pensando vivo, ¿por qué no sé la razón? Y ahora pensando vivo, ¿por qué no sé la razón? Puede venir la que quiera y ofrecerme las estrellas Pero no quiero a ninguna como yo la quiero a ella Pero no quiero a ninguna como yo la quiero a ella La quiero porque la quiero Y no lo voy a negar La quiero porque la quiero Y no lo voy a negar Y sépanse que la espero Por si quiere regresar De noche cuando me acuesto Siento que mi voz la llama Y me despierto llorando Solito en la misma cama Y me despierto llorando Solito en la misma cama Solito en la misma cama Solito en la misma cama